Ya la policía tiene dispuesto todo el operativo para que el encuentro entre Colombia y Senegal no termine en hechos que lamentar, bien sea por la celebración del triunfo o por la eliminación del Mundial. Definitivamente hacerlo una invitación clara, exhausta a toda la población, a todos los habitantes del municipio de Arranca Bermeja y de nuestro departamento de policía Magdalena Medio para que el comportamiento sea acorde. Estos eventos son para disfrutar, estos eventos se deben organizar previamente y ser muy tolerantes ante cualquier representación del partido, bien sea por ganar o por perder. También está prohibido el bloqueo y los desórdenes en vía pública. Para que compartan en familia, para que esa celebración sea exhausta, que esa celebración sea sin ningún tipo de problemas, de inconvenientes, porque nosotros mañana vamos a sacar todo el despliegue operativo de la Policía Nacional con el fin de evitar que hayan desmanes, que haya problemática. Está prohibido, prohibido la celebración mediante bloqueo de vías, carrozas, agrupación de motocicletas, de vehículos, bloqueo de sectores. Vamos a estar contundentemente actuando con grupos especiales como nuestros MAD, como nuestro grupo de prevención ciudadana, como nuestro grupo de policía judicial y otros. Alrededor de 100 uniformados brindarán seguridad durante el encuentro para evitar que también los delincuentes aprovechen el descuido de los ciudadanos para cometer robos.